Tico No soy afectivo, mente escondida de drama y delito El camino es difícil y no me he perdido Alma corrupta por el colectivo Pensamientos ocultos dentro del olvido Vidas cruzadas, encuentros cautivos Despierto y persigo, mis sueños dormidos Tus colegas se perden en varios caminos Tengo una visión para la realidad Me pierdo buscando la felicidad Ya no conozco la amabilidad Familias metidas en la adversidad Tus leyes no saben la ley de igualdad Traiciones ocultan por comodidad Con gente falsa no tengo afinidad Me sigue faltando ver tu voluntad Noches en la cama, la sole me llama Solitario porque así, nadie me falla A veces me despierto, sin saber qué pasa Mi sinceridad a veces me descuadra Tú comentas jugada, Manolo Lama Sé lo que piensas y no digo nada Nadie me va a parar, Laila, nadie me va a parar Tomando gente y gente, suelo restar, Laila Nadie me va a parar, Laila, nadie me va a parar Tomando gente y gente, suelo restar, Laila Tengo un futuro imprevisto Me reservo, sigo en el banquillo Mirada perdida, en ambiente dormido Te cuento mi vida, mi vida no finjo Ya me he cansado, que joden conmigo Nunca están, por eso no divido Nadie estaba cuando estaba dolido El único rival es cuando yo me miro Lo que ocurre en la alta, dime dónde están Cuando solo me quedo, todos se van Lo que ocurre en la alta, dime dónde están Cuando solo me quedo, todos se van Nadie me va a parar, Laila, nadie me va a parar Tomando gente y gente, suelo restar, Laila Nadie me va a parar, Laila, nadie me va a parar Tomando gente y gente, suelo restar, Laila Nadie me va a parar, nadie me va a parar El mismo de siempre Gente y gente, GP Run, run Corriendo, corriendo, solo por cash Tomando gente y gente, suelo restar, Laila Tomando gente y gente, suelo restar, Laila